El tren pasa por acá, 14.10 aproximadamente, el tren que sale desde Mar del Plata que va a Buenos Aires. Pero no se detiene en esta estación, solamente pasa y nada más. La gente no puede tomar el tren, por ejemplo, en esta estación, en la estación de Cobo. La estación de Cobo es un pequeño paraje de la provincia de Buenos Aires, que pertenece precisamente al partido de Mar Chiquita y se encuentra a tan solo 25 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Esta estación de ferrocarril, Manuel José Cobo, fue construida en 1889 por la familia Cobo. En ese entonces, era propietaria de la estancia La Armonía. La estancia La Armonía queda muy, muy cerquita de aquí de la estación. Esta estación de ferrocarril se creó precisamente para facilitar la llegada de los visitantes a la estancia y también la llegada de mercadería y de diferentes productos a la estancia La Armonía. Increíble, cuánta plata que había en esa época, ¿no? Construir una estación, por ejemplo, esta estación Cobo, exclusivamente para proveer, en este caso, a la estancia La Armonía. ¿Tu nombre? Martín. Martín, ¿cómo te va? Estamos aquí en esta estación de Cobo, en esta pequeña estación que está muy cerquita de Mar del Plata. Sí, sí, está una de las primeras antes de llegar a Mar del Plata. Después está Camet, digamos. El tren por acá no para, pasa pero no para, digamos. No, no para, no para. El tren que va de... Con urgencia, en algún momento podría parar, sí, pero no, en lo habitual no. Claro, es el tren que va desde Mar del Plata... A Buenos Aires. A Buenos Aires, en este caso, ¿no? Al revés, Mar del Plata a Buenos Aires. La estación prácticamente, podemos decir que está cerrada. Sí, sí, en este momento está clausurada la estación, no hay nadie. O sea, no tienen actividad en este momento. Nosotros estamos acá como... Nosotros cuidamos el predio acá. Es una empresa tradicionalizada que trabajamos para cuidar el tema de los durmientes de Quebracho y de Dormigo, del material de construcción este que tenemos acá. Claro, pero... Y nosotros estamos en la estación, por bueno, ya que estamos, o sea, tenemos el lugar acá y... Y ya, y como está en el medio justo del predio, controlamos la, 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 el, todo, digamos, la escalación, digamos. Todo justo en el medio de todo el, de todo el predio que, que, bueno, que están los durmientes, digamos, ¿no? Está bien. Y ustedes permanecen gran parte del día aquí en este lugar, aquí en Cobo. Y 24 horas, tenemos tres turnos de ocho horas, entonces, y bueno, lo manejamos, o sea, más o menos la, la prolijidad de las cosas lo vamos manteniendo para, para poder convivir, llevar la convivencia acá. Si no, es muy difícil, el campo sin ningún recurso, viste, no nos ayuda un poco nadie, entonces no tenemos que buscar la vida, como sea así, ¿no? Martín, y acá alrededor vive muy poca gente, ¿no? Y sí, tenemos una vecina acá, y el parrillero allá, son dos, más o menos, o tres, tres, más o menos. Claro. Que allá tienen, que se dedica a las vacas, después hay uno que se dedica a los chanchos, bueno, y la parrilla también. Que se dedica a la gastronomía. Claro. A mí particularmente, te digo, la verdad me gusta recorrer lugares, así quedados en el tiempo, poder conversar con la gente, y en cada lugar vas descubriendo una historia diferente, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Y estaría bueno que alguien haga algo para mantener, porque esto es una instalación que está buena, ¿me entiendes? Y se mantiene prolija. Por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero bueno, nadie, a veces, bueno, uno lo hace, porque decís, qué feo, ¿no? Que esté todo así. La última, yo me compré una máquina para cortar el pasto, que no lo tendría que hacer yo, pero es bonito verlo cortadito el pasto, ¿viste? Sí, sí. Mientras más que si nosotros convivimos acá, ¿entendés? Claro. Entonces, yo no corto el pasto, las periferias, ¿viste? El estacionamiento, las cosas que, para que se vea un poquito más delicado, no tan abandonado. Claro, claro, claro. Bueno, Martín, te agradezco por esta charla. Muchas gracias. A vos, muy amable. Gracias, Martín. Caminamos la vía y vemos, en este caso, los durmientes de hormigón. También hay muchos durmientes aquí, frente a Estación Cobo, durmientes de hormigón, en este caso apilados, y algunos pocos durmientes de quebracho. Durante varios años, aquí funcionó esta fábrica de hormigón, que abastecía prácticamente a toda la Argentina. Hoy, lamentablemente, esta fábrica está cerrada. Bueno, tenemos el privilegio de ver el tren aquí, en la estación Cobo, cerca de Mar del Plata, viene fuerte, pasa fuerte. Estación, y tuvimos el privilegio de ver el tren aquí, estoy feliz. Oye, como pasa el tren. Pasa fuerte, eh. 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 Gracias por ver el video Acá sigo disfrutando de estos lugares históricos Recién estuvimos aquí en estación Cobo Vimos pasar el tren Son lugares que están lógicamente quedados en el tiempo Alrededor de estas estaciones vive muy, pero muy poca gente Seguimos paseando, seguimos pasándola realmente muy bien Suscribite a nuestro canal, danos un apoyo Dale un toque ahí a la campanita Fíjate que son tres Dejanos un comentario porque te quiero conocer Quiero saber de dónde estás viendo este canal Seguimos disfrutando Estos lugares son muy particulares Caminos de tierra Estamos en el medio del campo acá Hay una casita ahí Creo que Martín nos dijo que ahí vivía un... Una señora Pero nada más Creo que hay un almacén o una parrilla sobre la ruta 2 Y después nada Por estos lugares se vive muy, pero muy poca gente Como te decía, son lugares que se han quedado en el tiempo Aquí vamos a cruzar la vía Allá en el fondo vemos La estación Cobo Ahí están los durmientes Están los durmientes De, digamos, de hormigón Y los... Bueno, las vías Y hay durmientes también de... De quebracho Que están allá en el fondo Los durmientes de quebracho Y acá tenemos La ruta 2 Nos encontramos a muy poquitos kilómetros de Mar del Plata Me voy a dejar de grabar para poder subir a la ruta Aquí estoy sobre la ruta 2 En estación Cobo Y aquí en esta esquina Está lejos al almacén Hay olorcito a leña, a carne Así que acá hay comida También un local de artesanías De ropa de campo, de regionales Esta esquina es muy concurrida aquí En la estación Cobo Replicado por encima de la ruta 2 Y aquí hay un barco de tamaño Replicado por encima de la fruta 2 Y aquí hay un barco de tamaño Dale es un barco de tamaño Y aquí hay un barco de tamaño Secaga un barco de tamaño Música Salud por todo, hermoso lugar Lindo lugar, ¿no? Bello lugar, hermoso Mirá que belleza todas las antigüedades, artesanías Y el lechoncito lo más Y el lechoncito se deja comer Él hasta ahora no dijo nada Lájima que no está comiendo todo él Nos está robando todo el lechoncito ¿De dónde son ustedes? Yo Marplates Yo de Quilmes Yo de Rosario Hay una mezcla acá Pero somos todos amigos Nos encontramos en Marplates Para disfrutar las vacaciones Y un poquito Un poco, ¿no? Un poquito, poquito Así que estamos felices Disfrutando del sol Disfrutando de este lugar tan lindo Y de la estufa Y de la estufa Fíjate, hace una toma de la estufa A ver la estufa Y la estufa está muy La estufa está Muy agradable Y le da calidez al ambiente Exactamente Exactamente Y acá estamos Yo recién estuve viendo un poquito la estación La pequeña estación La pequeña estación de Cobo Claro Es hermosa Es hermosa Y tuve el privilegio De ver pasar el tren Y si de ahí se vís Encontrás todo el barrio Estación Camel Norte Ahora no sé cómo estarán Pero en la avenida principal La que bordea las vías Todos son unos murales Hermosos Hay unas artesanías en madera Preciosa Más que la pena caminar Te vas Usted dice Cruzo la vía Y dobro a la derecha Digamos Agarrás la pavimentada Y seguís derecho Está bien Está bien Yo todo este recorrido Me lo hice Por las vías Sacando fotos Ah, muy bien Muy bien Porque hay Aparatos abandonados Máquinas Que qué sé yo De que son Muy oxidadas Y el oxido es bellísimo Para fotografiar Sí, señora Y los puntos de fuga Y los puntos de fuga Muy bien Muy bien Bueno Yo lo que les pido Es que Controlen acá el caballero Porque no les va a dejar nada No, no dejan nada No filmes más Porque mientras amó filmada Y nosotros hablamos Y nosotros estamos hablando ¿Quién se está comiendo todo? El tipo se comió todo 120 kilos a la sombra No, no Hay que cenar ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Feli ¿El suyo? Alberto Alberto y Y yo Martita Y Martita Bueno Marti Buen provecho Disfruten Igualmente Mucho gusto Cariños para los que están mirando Se llevan el lujo de vernos a nosotros Y sigan disfrutando de la vida Vibrando alto Porque la vida continúa La vida continúa Hay que vivirla Hay que disfrutarla Hay que vivir lo que se puede Como ahora Hay que seguir viviendo Y esta pandemia Nos dejó esa experiencia Esa experiencia De que tenemos que seguir viviendo Si no aprendiste con esta pandemia No vas a aprender más en tu vida Vamos a ser mejores Es verdad Es verdad Eso no lo sé Pero Hay que intentarlo por lo menos El trabajo es interior Es interior Si alguien lo hace Oye El que no Está muy bien Bueno, gracias Muchas gracias a todos A ustedes Pase lindo Sean felices Exacto ¿Sos de Mar del Plata? Me estoy mudando a Mar del Plata ¿De dónde sos? De Buenos Aires De Buenos Aires Cambio de vida Total Está muy bien Y un cambio Está muy bien Mucha gente A raíz de esta situación Ha decidido cambiar su vida ¿No? Sí Empezar de nuevo Empezar de nuevo Creo que la pandemia Nos enseñó Que se puede Vivir de una manera diferente Y bueno Nos tuvimos que adaptar Muchos tuvimos que reinventarnos Hacer cosas diferentes Y bueno Hoy en día La verdad que Todos estamos haciendo lo mejor posible Es un cambio Un cambio de vida Un cambio para mejor Absolutamente Y recién contaba Que esta silla Esta silla La usaba Por Manuel Fangio Acá se sentaba Porque venía por acá Cerquita Tenía un campo en frente Aparentemente Así que hoy voy a almorzar Con Fangio ¡Qué lujo! Absoluto ¿Tu nombre? Cecilia Bueno Cecilia Bueno Bienvenida a Mar del Plata Gracias Muchas gracias Muy amable Gracias Gracias Así conocimos Estación Estación Cobo Este lugar Que queda muy Pero muy cerca De Mar del Plata Conocimos su estación De ferrocarril Tuvimos el privilegio De ver pasar el tren También visitamos Esta esquina Que está sobre la ruta 2 Aquí en Estación Cobo El viejo almacén Es un lugar Muy Muy conocido Tiene Bueno Un espacio Donde venden artesanías Y artículos de campo Y tiene también Un restaurante Y pudimos conversar Con un grupo De amigos Una marplatense Una quilmeña Y un rosarino Que estaban De alguna manera Bueno Celebrando un almuerzo Y una señora Que viene Desde Buenos Aires A radicarse A Mar del Plata Estaba sola Pero Había una silla Enfrente Una silla Que había utilizado En su momento Se había sentado En varias oportunidades Allí Nada más Y nada menos Que Juan Manuel Fangio El quíntuple campeón Del mundo El Va del Carceño Tenía un campo Por aquí cerca Y bueno Cuando venía A visitar el campo Se hacía una escapadita Y almorzaba aquí también En el viejo almacén Y se sentaba En esa silla Bueno Así que De esta manera Seguimos Conociendo lugares Que tienen Historia Lugares tranquilos Vimos como la gente De alguna manera También se abre Y conversa Y cuenta Su historia Esto pasa En En las pequeñas localidades En los pequeños pueblitos Si No tanto en la ciudad Esa es la La verdad Como siempre te pido Que te suscribas A nuestro canal Danos un apoyo Dale un toque Ahí a la campanita Fijate que son tres Es importante Que toques La que dice Todas Así estamos Comunicados Y déjanos Un comentario Porque te quiero Conocer Quiero saber De donde Estás viendo Este canal Nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!